14.57 en toda la República Argentina. ¡Ay, Dios! ¿Cómo te vas a buscar? Pero, por favor, Andrea. Chico, avisen las cosas. Mirá, está bien. Un vínculo. Un vínculo muy fuerte. Que esto viene de hace años. Con la señora Andrea Tahuada. Y por fin no logré sentarme a su lado. Por fin. Yo no quería la cabecera, yo quería acá. Ah, ¿usted quería ir? Yo quería, yo quería, la cabecera me queda grande. ¿Qué es este? Este es mi lugar. La verdad que no. Acá. Ah, me están informando por cucaracha, claro. En el evento de ayer, en la legislatura porteña. Sí, ¿eh? Bueno, bueno, tranquilo. No se emocione, no se emocione. Usted puede, usted puede. Usted estuvo presente en el evento. Cuéntenlo, cuéntenlo. Multitudinario, todas las autoridades de Mandarina, todo el elenco del amor después del amor. Y unos críticos que están en España. Menos críticos, por supuesto. El ministro de Cultura de la Ciudad, ahí lo vemos. Enrique Abogadro, Ivo Hochman. Bueno, toda la... Mica Riera, supongo. Mica Riera, Campi, bueno, el... Andy Chango, ¿está? Andy Chango, que le hicimos una nota también muy particular, muy divina. Bueno, todas las autoridades de Mandarina, como te decía, el elenco artístico, la dirección artística de la serie, que han logrado una calidad superlativa en cuanto a imágenes. No es algo común que... Porque nosotros lo vemos, che, qué bueno, lo premiaron, o le dieron este honor realmente a la serie, pero no es algo común, no es algo... No toda la serie que se hace... Además, generalmente se lo dan a una persona con trayectoria, con persona... Bueno, pero bueno... No, esto es a nivel de producción integral realmente, porque en cuanto a las locaciones, la cantidad de vestuario, me decían alrededor de 4.000 prendas de vestuario que fueron seleccionadas para lo que finalmente se vio en la serie. Me dijeron que algunas prendas faltaron después, si usted tiene algo que ver. Faltaron. Y bueno, había... Estaban ahí las prendas y dice, hay 3.998, faltan dos. Bueno, tenía que hacer un regalo. Ah, bueno. Por el día del padre que pasó, le debía un regalito a mi viejo y me llevé... Me llevé la camperita de Fito, me la llevé a mi viejo. No, por favor. Escúchame, tenés toda la libertad para presentar la nota. ¿Cómo la presentarías? Vamos a escuchar a Iván Hochman, nada más y nada menos. Tu cámara. Mire, acá está Pablo Galeano, que fue el camarógrafo que me acompañó al evento, y justamente acá me está enfocando la cámara 3. Feliz día, dígale. Feliz día, señor Pablo, y a todos los camarógrafos que están acá en el Canal de la Ciudad. Quiero contarles a los camarógrafos del Canal de la Ciudad que nosotros con Andrés hicimos una colecta, le dimos todo el dinero al señor Joaquín de Berth para comprar los regalos. Tengo nada que ver. Tengo nada que ver. No, no, no. Nada, nada, nada. Usted no toca la plata. Bolsillo, no, la toco y se va. Rápidamente, la toco y desaparece. Bueno, nuevamente, presente la nota. Perdón, vamos a presentar a Iván Hochman y a Andy Chango que nos dio esta nota exclusiva para el Canal de la Ciudad sobre el amor, después del amor, que fue declarada de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Lo vemos. Fito, además de ser un músico excelso, es escritor y es director de cine. Entonces tenía todas las posibilidades para estar muy presente y meterse de más. Y no lo hizo, fue muy generoso y nos dejó nuestro espacio para crear, para inventar nuestras propias historias y nuestros propios personajes. Pero al mismo tiempo, él estuvo presente cuando tuvo que hacerlo y estuvo muy presente en la escritura del guión. Con los directores lo prepararon durante mucho tiempo la escritura, pero estuvieron un mes repasando los guiones, entendiendo las historias detrás, conociendo los personajes. Entonces lo que les legó a ellos fue esa cultura que él había vivido que tal vez no nos la podían transmitir si no era a través de él. No, Fito estaba fascinado durante todo. Él me alentó todo el tiempo porque vio las primeras escenas y ya me llamó emocionado y yo ya me tranquilicé. Tengo una noticia para vos, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que vas a ganar dinero, la mala es que es un rodaje, Netflix no vas a poder ver, fumar vas a tener que trabajar tu trastorno de ansiedad. Era mentira las dos cosas. Qué bueno, qué gracioso. Impecable. Y esto es una partecita que, bueno, por cuestiones de tiempo editamos, pero la verdad, muy buena onda a todos, muy buen recibimiento. Iván Horsman, que, como decíamos en parte la nota ayer, la completa, esto es una vidriera para él, impresionante para toda la Argentina y para el mundo. Y a partir de ahora, Iván tiene muchos proyectos. De hecho, ahora tiene una obra en el Teatro Picadero. Teatro Picadero que va a empezar. Vamos a ver. La formosa obra. Muy buena. Está buenísima. Voy a ir a verla entonces porque ahora va a empezar a hacer una gira por el país y el mundo con la obra de Iván que se llama exactamente, yo también me llamo Hokusai que está en el Picadero. Teatro Picadero los días lunes y que realmente la rompe. Un chico muy preparado. Nada de esto es casualidad, digo. Tanto Mika Riera, que la rompe en la serie, Iván Horsman, Andy. Tienen mucho recorrido. Totalmente. A Andy Chango lo conocemos más, pero a los chicos, yo tuve la suerte de laburar con Mika. A Iván lo conozco desde chiquito a través de su papá. Pequeño, claro. Realmente son chicos muy preparados. No es casualidad que hayan ganado el casting. Sí, pasado todo el casting porque fue riesgoso, claro. Porque no solamente tenés que tener el parecido físico al personaje, en este caso a Fito o a Fabiana. Hay que después llenarlo. Ponerlo, claro. Ayer Iván nos contaba que cuando se lanzó el casting para la serie, sus amigos le decían Iván, sos vos, tenés que presentarte. Si sos vos. Y él decía yo no me autopercibo parecido a Fito. Claro. Y fue impulsado un poco por sus amigos, pero una vez que fue llamado para el casting fue por parte de Mandarina, fue un proceso riguroso de casi seis meses de ver si finalmente era él. Porque a pesar del parecido físico, eso no era suficiente. Y si él nos contaba hoy contactas este tema, hoy mañana esta escena, era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, así quedó también el producto que es un producto que nos representa tan, pero también y yo vuelvo a decir lo mismo que lo hemos hablado con Andrea. Qué difícil es hacer algo, porque no estás hablando de algo que pasó hace, pasó hace mucho, pasó hace un tiempo, pero Fito está, no te diría en su mejor momento, o sí, está dando recitales, la está rompiendo, está con nosotros, está festejando, está festejando el amor después del amor y sale esta serie, o sea, muy complejo realmente y salió tan, pero tan bien. Exacto. Bueno, muy bien, señor Debert. Gracias, Joaquín. Perdón por esta inversión, yo quería... ¿Te podés llevar esto? Sí, yo me llevo todo. yo me llevo el vacío. No, me voy a tirar todo. Por favor, le pido. Me dicen que lo mande directamente al noticiero. Chau, Andrea. Al noticiero, señor Joaquín Debert, adiós. Chau, chau, adiós. Se va el señor Joaquín Debert. Ay, pobreza. Ahí está. Uy, casi, no, por favor, te lo pido. Casi, casi, por favor, que...